Estoy con Laura Termini, ella es actriz, es locutora de radio, pero ahora hace un tiempo es bloguera. ¿Qué es ser bloguera? El mundo blog es cuando tú tienes tu portal y das a conocer tu estilo de vida. En mi caso, en chicanol.com, que significa chica natural, orgánica y latina, empecé a compartir con todos los fans de las telenovelas y con todo eso, todo lo que yo hacía en mi vida a nivel natural, porque yo llevo un estilo de vida natural de casi 100%. Te contratan empresas, te llevan a eventos, sos influence blogger, ¿cómo es eso? Cuando eres un influence blogger por su influencer, ha pasado ya el tiempo, por supuesto, mucho trabajo detrás de la computadora, tienes que tener muchos cojines aquí para que puedas estar mucho tiempo sentada, pero después las marcas empiezan a confiar en uno porque uno empieza a comunicarse con tus lectores sobre productos y por supuesto las empresas hacen que nosotros seamos el puente entre el consumidor y la parte online. Entonces es un mundo virtual maravilloso donde todo se da virtualmente y por supuesto, yo teniendo la experiencia de la televisión y la radio, pues he tratado de hacer un 360 uniendo todas las plataformas. ¿Pero te conviene económicamente más hacer esto que estar quizás en un programa de radio? Pues mira, me conviene todo porque me gusta todo. ¿Y cómo sabes cuánta gente te sigue? ¿Cómo se sabe todo eso? Bueno, eso es como los ratings en televisión, igualito hay medidores dentro de la parte online que te dan cuánta gente te sigue, los seguidores en Facebook, los seguidores en Twitter, también los hashtags, lo que llaman las etiquetas que ahora se utilizan mucho, pero no es cuánta gente te siga, es cómo te sigan. ¿Y te has ganado premios por esto? Sí, bueno, fui a New York, fui a la Casa Blanca primero y después a New York, una organización que se llama Latinos en Social Media, que son latinos en tecnología, nos premiaron a 50 blogueras influencers por nuestro trabajo en la red, por, bueno, mi chicanol.com, ha sido un proyecto bellísimo que empecé casi como un hobby y ya se ha vuelto un trabajo, ¿no? Entonces ahora doy conferencias, también damos conferencias sobre tecnología, cómo llegar al consumidor, cómo ser una persona influente. Y bueno, me fui a New York y estudié ahí, me gradué de nutricionista holística, que es una rama no de la dietética, más bien de la nutrición holística como tal o completa, que tiene que ver con alimentación y con productos de belleza, que es lo que más me gusta. Laura, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte con este blog, chicanol.com. Me encanta, felicidades por el show, me encantó el set, me encantan ustedes, me encanta todo lo que están haciendo Miami siempre, más adelante, con tanta gente latina, espectacular que estamos aquí echándole ganas para que la televisión, para que el mundo online, para que los latinos seamos el ejemplo de este país, porque al final todos vamos a terminar siendo, bueno, somos la primera minoría de este país, así que me siento muy orgullosa de ustedes, porque a todos los conozco, han sido compañeros míos en otras oportunidades. Y bueno, los invito a visitar chicanol.com y a visitarme en todas las redes sociales, como Laura Termine, hacer like en Facebook, esa es la mejor recompensa que puede tener un bloguero. Tú like y que tú compartas. Gracias, gracias a ti.